hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por los que no me conocen mi nombre es joker morales me dicen jos y hoy te traigo un vídeo algo inusual acá en el canal como lo pudiste leer acá cuánto cuesta hacer un asado o una parrilla acá en colombia te voy a decir cuánto gastamos que necesitamos y cómo se celebra esta parrilla al estilo venezolano ayer fue el día de las velitas acá en colombia hubo mucha celebración a las altas horas de la noche y hoy continúa mi persona junto con otros compañeros de trabajo decidimos hacer una parrilla lo que conocemos nosotros en venezuela lo que acá en colombia se le dice un asado bueno voy a presentar a mi amigo herner rodríguez hola buenas tardes bueno en el organizador de este asado de esta parrilla y bueno yo quiero que tú me cuentes que tenemos hoy para este asado para esta parrilla bueno tenemos una parte de punta trasera tenemos alita de pollo tenemos pollo picado tenemos zanahoria para cerveza nunca puede faltar eso ahorita aquí que somos todos venezolanos el costo total lo dimos entre un grupo de 10 personas así que bueno este asado esta parrilla sería cuánto cuesta hacer una parrilla para 10 personas para 10 personas obviamente no me lo digas todavía no me lo digas todavía pues no la gente se manda al desvídeo así que bueno allá atrás podemos ver los compañeros de trabajo ya está la mesita hay un sonido por ella se ve la cajita no no se ve ya la guardaron estamos esperando otros compañeros de trabajo así que ver antes antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas aquí abajo que la haga el botón de que vas totalmente gratis y si te gusta este vídeo que lees like para que youtube y facebook lo recomiende ya está aprendido a los carbones ya la brasa está aprendida lo que falta es que bueno que llega otros compañeros de trabajo y pongamos la carne a azar para que pase el avión estamos cerca del aeropuerto internacional el dorado acá en bogotá colombia así que bueno vamos a esperar un ratito que llegan otros compañeros de trabajo y estamos explicando el proceso de este asado o parrilla al estilo venezolano vamos a esperar un ratito que va bien vamos a esperar un ratito como las más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!